¿Qué? Compañeros, eh... Disculpa, pero no... No voy a cantar hoy día. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, me siento capaz de cantar hoy día, ¿no? ¿Pero quién va a cantar, entonces? Entonces, ¿por qué no suspendemos la tonada? No, a ver, ¿cómo que no, no? ¿Cómo vas a estar suspendiendo? Te volviste loco. Uno se comprometió y van a tocar. Bueno, actúa y actúa. Ya, pues, ¿y quién canta, entonces? ¿Yo? Hija. Yo voy a cantar.